Por ahí en la curva... No se cayó. No creo. Porque yo la agarré. Tiene que coger mucho bien y la... Bueno, les contaba. Vamos marcha atrás como no hay bienes para que la máquina pueda ubicarse al frente. Por ahí lo que se hacía la temporada pasada venían las dos máquinas. Una delante y la otra atrás. Entonces la otra iba en punto muerto y íbamos con la misma atrás. ¿Temporada? Pero como es un viaje corto viene una sola. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Que les haya surgido por ahí. Bueno, los campos por los que estamos pasando pertenecen al señor Reneto. De este lado habrá visto que estaba en el casco de la estancia del Maitén. Y más adelante, en el principio, está lo que era el campo del señor Reyes que es donde está esa arboleda grande. Al principio vieron todo verde. Bueno, sobre la calle, en esa arboleda grande, Todavía está lo que fue el edificio de Ramos Generales de aquella época. Y de este otro lado está lo que fue el edificio del viejo Correo que él había donado. Van a ser el edificio del Correo. Después, cuando se junta el pueblo en el 41, se traslada el Correo hacia allá. Las vías, como les contaba hoy en el taller, comienzan a ramar el estaco básico, que es el kilómetro 0, y termina en Esquel con el kilómetro 402. Nosotros estamos en el punto intermedio con los talleres de reparaciones generales. Comienza a funcionar un 25 de mayo de 1945, que quiere decir que se tardó más de 20 años en la construcción de estos 402 kilómetros, 24 años para ser exactos. Y comienza a funcionar solo como tres de cargas. Así que se llevaba lo que se imaginan. Animales en pie, cavallos, vacas, sovetas, chanchos, gallinas, lo que se imaginen, iban a tronchitas. Y se traía mercadería para reabastecer toda la zona de la comarca y demás se reabastecía a través del tren. En el 50 se suman los coches de pasajeros de primera clase y segunda clase. Hoy ustedes se están dejando en un coche de primera clase. No, la clase turista es todo de madera. Nosotros el coche que teníamos se lo ofertamos en el mes de octubre y ahora se está fabricando otro coche que va a tener capacidad también para pasajeros con sillas de ruedas que van a agregar algunos asientos más. Bueno, en aquella época se cobraba una diferencia. La clase turista era más barata. Hoy en día es todo general. Los vagones de pasajeros son todos de origen velga. Vieron que tienen una estufa. Bueno, en el invierno la usábamos para calipacionar todo el vagón. En aquella época era doble solución. Se prendía el invierno y el verano. ¿Por qué? Porque ahí cocinaban, calentaban el agua para el mar, el mate coció de los chicos, la leche. Habían tortas al recolto. Así que era multifunción la cocina. ¿Por qué se llegaba a cocinar acá? Bueno, 402 kilómetros. ¿Cuántas horas se imaginan ustedes que era si tenían que hacer el recorrido completo? ¿Cuánto? ¿Ocho? No. ¿12 horas? No. ¿14? ¿24? ¿24? ¿412? 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 Se escabullaban entre los coches de carga, 1945 en adelante, 1950. En el techo. En el techo, en los coches de carga se escabullaban, viajaban ahí. Y bueno, había también una ley o algo así que nos amparaba, así que cuando no podía ser más que nada, viajaban ahí afuera. Igual había que viajar en toda una aventura, viajar un tiempo ahí afuera y viajar. ¿Qué pasa? Mira, bueno. Así se viajaban en esta época. Cuando, si traían unos pesos de más, también estaba el servicio del noche comedor, que a las 12 servía la comida y a las 8 de la noche, así que podían pasar a comer algo ahí o tomar algo calentito. Por lo general eran comidas con bastante calorías, guisos, estofados, cucheros, así que podían pasar a comer ahí. Si no, se traían avianitas. Y para dormir, bueno, se acomodarían, vieron que los asientos son chiquitos, así que, como se podía, se acomodaban. Los que sí se traían los monitos, que eran atrasadas arrolladas, porque, bueno, a la noche se sentía, sino acá. Así que muchos se llevaban los monitos ahí en los coches. Bueno, habrán visto que está la locomotora, el tender, el coche de carga, siempre tiene un coche desde la formación y la máquina. Y después van los coches de pasajeros. Entonces, ¿cómo hacía un pasajero de aquella época que se bajaba, por ejemplo, en el kilómetro 150 y no era ni estación ni apreadero? Para avisarle al rapidita que tenía que bajar. Vieron que al final del coche va el coche del guarda donde hay un círculo, rojo y blanco. Bueno, en aquella época, el guarda, donde picaban los boletos eran diferentes, y ahí decía el lugar donde se bajaban. Entonces, ¿qué hacía el guarda cuando estaba en el color blanco? Imagínense que había el color blanco. Mira que estaba todo bien. O sea, que puede ir tranquilo. Y cuando pasaba el color rojo, significaba que tenía que parar, porque, bueno, tampoco tenían los planes, ni nada para comunicar. Así que paraba en cualquier lado, subía pasajeros en cualquier lado, bajaba pasajeros en cualquier lado. No solo en las estaciones que había adentro. Era muy común ir en medio de la extrema y ver gente allá esperando para tomar el tiempo. Y bueno, cuando surgía algún imprevisto, se rompía alguna máquina o algo, lo que hacía el guarda, habrán visto que va al costado, va la línea del teléfono. Bueno, sacaba su celular, que era una caja de este tamaño, miraba su cebo, la vara larga, enganchaba la línea y ahí agarraba señales. Entonces llamaba a la estación más cercana y necesitaba el refuerzo, o tal cosa. Y bueno, esperaban hasta que llegaba, digamos, la ayuda. Y no lo podían arreglar entre ellos porque, bueno, en ese coche de carga cerrada que va ahí entre medio de la formación y la máquina, se llevaban un zorro por tal, se llevaban todas las máquinas que se salían para reparar en el mismo momento. Y se tardaban seis horas, ocho horas en arreglar lo que se rompía y bueno, había que esperar a que esos carreres para poder llegar. Así que imagínense lo que era de andar en aquella aventura, porque por ahí podía salir todo bien, por ahí, no. Así que había que tener paciencia. Y bueno, en octubre del año pasado, vio un matrimonio que se conoció acá en la trochita, cumplea 50 años de casa. Él era muchilero y andaba con cuatro amigos más y ella era estudiante y eran cinco chicas también. Se armaron cinco parejas ahí de cinco chicas y de esas cinco parejas se formaron cuatro. Bueno, y ellos cumplían 50 años, pero a lo demás no sabemos qué pasó. Pero ellos cumplieron 50 años de casa y esos chicos les regalaron la audiencia para que vengan a recordar, digamos, esta experiencia. Así que estaban muy emocionados y contentos. Hicieron el viaje que hacemos hasta el marco. Bueno, la trochita funcionó hasta el 93 como carga y pasajeros. Después, en el 93 cuando se privatizan las empresas en el país, cierran muchos ramales, también se cierra la trochita. Y lo que hace la acción es cederle a pronunciar por tres años y comenzar a funcionar con fines turísticos. En el 94 fueron poquitos meses los que estuvo cerrado. También era con servicio de pasajeros, pero duró poco tiempo. Se hacía el paseo desde Esquera al Maitén y de Maitén a Esquera. Caco Bassi no empezó de inmediato a trabajar con fines turísticos, sino que tardó un poco más. Hizo varios incentos, pero bueno, recién hace cinco años más o menos está ya caminado con fines turísticos. Bueno, se empezaron a hacer esos paseos, pero no poco tiempo. El pasajero que venía por ahí, prefería pagar el recolectivo un poquito más, llegaba en dos horas al Maitén. Porque la trochita se tardaba como 6-7 horas y no se rompía nada en el camino. Era como muy largo. Es lo que se hace después que se dividen los trayectos. Quienes que comienzan a hacerse los paseos hasta Nahuelpan, la estación Nahuelpan que se mantiene hasta el día de hoy, que son 19 kilómetros de recorrido. Y nosotros íbamos hasta la estación Bruno Tomé, lleno hacia el sur. Este paseo se hizo hasta el 2019. Eran 26 kilómetros de recorrido y duraba 3 horas aproximadamente. En el 2017, por el conflicto que hubo con los grupos de campuchados y el señor Benetton, queman lo que es la estación. Yo les digo un grupo de campuchados porque muchas veces no se da mal la información. Porque decían, bueno, las comunidades mapuches queman la estación bien en el perro. Lo cierto es que las comunidades mapuches no estaban, no sé si dos ahí. Pero sí sabemos que era un grupo de campuchados que, bueno, no tenemos ni idea quiénes son. Este, bueno, quemaron la estación del tren, quemaron varios puestos. Este, así que bueno, se queda así la estación La Trochita. Se siguió haciendo el paseo hasta allá, pero iban a la nada misma. Este, veían cómo hacían maniobras y no teníamos los baños, no estaban, este... Nada más. Así que después, bueno, se empieza a reconstruir y en el 2020 viene la pandemia. Así que queda todo ahí. Se iba a armar un antén, todo ahí. Se iba a mejorar de otra manera, digamos. Así que se paraliza todo ahí, queda de espera. Y el año pasado, cuando arrancó nuevamente la temporada, se optó por este paseo corto, de una hora y media o dos. Es como para poder ofrecer el servicio y no perder la temporada. Ahora ya se está pensando en hacer unos kilómetros más allá. Es decir, agregar unos pies, poner los baños, y armar algo ahí como para que las penas que sacan fotos y demás sea más cómoda, digamos, conseguir algo más. Así que esto, sí, es la provincia de Chubut. No, 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 la provincia de Chubut. Sí, sí. Nosotros dependemos del Ministerio de Agricultura. De la provincia de Chubut desde 1994. Así que, bueno, próximamente ya vamos a tener algo ahí, unos kilómetros más allá, como para cambiar el recorrido. Y bueno, el año pasado también se sumó el Paseo Altaquismo, que les decía que 20 kilómetros. El primero que hicimos con mi casa fue para la Semana Santa y duró casi ocho horas. Cinco horas, que todo dura. Duró casi ocho horas. Se tardó, hubo algunos inconvenientes en el camino, sino el tren iba a descontar. No se imaginan a que si hay gente que iba hasta en el coche de guardo. El coche comedor no tenía servicio, pero iba lleno. Así que, bueno, llegamos a las 10, 8 y media de la noche. Ya estábamos juntos. Por ahí con mi compañera y el fotógrafo, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar. La verdad que no. Estamos muy contentos de vivir esa experiencia. Así que, bueno. Después se empezó a acomodar. Y, bueno, quedó en 15 horas, que es lo que se tarda ida y vuelta, van a la espera allá. Y se hacen solo los días sábados. Después, si quieren viajar también en lo que es Macobá, si se puede, ellos también tienen un trayecto. Vienen a viajar hacia el sur, hasta Ojos de Agua, en un viaje de 40 kilómetros. Y se hacen solo los sábados. Ahora es decorada solo los sábados. Tienen salidas más temporarias, pero bueno, ya está en funcionamiento. Así que se pueden viajar en la brochita en los tres puntos más importantes. La vía está en todas las condiciones. Si quisiera hacer el proyecto completo, se puede. ¿Qué es lo que se hace? Son contrataciones por extranjeros, contrataciones de charter. Ellos alquilan el tren por tres o cuatro días, para el dólar y, bueno, tienen el tren a disposición. Por ahí se les pide una reserva de seis meses o un año. Ahora, para febrero, creo que va a haber muchos artes, van a hacer este, más que les quiere, algo así. Creo que hasta años 5 también van. Pero bueno, eso se está programando, digamos. El último se hizo en el 2019, y hicieron Macobá y Cerro Benza, que está 80 kilómetros de acá donde está el puente y el sur es más largo, digamos, de todo el ramal y de Sudamérica. Así que, si se quiere hacer el proyecto, se puede. Las vías están todas en condiciones. Y bueno, y ahora en febrero tenemos lo que es la fiesta del tren, el segundo fin de semana, en febrero. Por ahí se andan en la zona y quieren venir a pasar en un día diferente. Son tres días, las necesidades de recorridos de una hora aproximadamente, y bueno, después hay músicos, locales, nacionales, provinciales, en distintas actividades, las actividades que vamos como para ir, en estos tres días, el segundo fin de semana este año. Creo que cae el timón y dos. Así que tenemos lo que es la fiesta del tren. Bueno, ya las fiestas de la comarca ya no están, en este fin de semana fue la fiesta del hoyo, la fiesta fiesta, y ahora creo que vienen los milagos. Bueno, me parece. A usarles también, todos los fines de semana hay fiestas. Por ahí falta un poco de... la lluvia para llegar a todos. Pero bueno, hay que estar en todos lados. ¿Alguna duda o pregunta que les haya llegado? No, 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 no. ¿Todo esto en invierno, junto a mucha nieve? En invierno, estos últimos años ha nevado bastante. Por ejemplo, en invierno nosotros igual salimos las dos vacaciones, las dos semanas que duran las vacaciones, en invierno salimos, y este invierno hubo bastante nieve, hasta 50 centímetros de nieve en el pueblo, y después ya llegando para el año el 5, hasta un metro en el sector. Llegaba casi hasta la ventana en parte. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los trabajadores de vías y obras, antes de salir si neva mucho, salen un día antes a abrir las vías, a limpiar las vías, y ya cuando nosotros vamos a los precios nos encanta nieve. Pero este año hubo bastante nieve, y bueno, es una experiencia diferente, así que por ahí también es lindo viajar en esta época, porque cuando neva no se siente el frío. Ya si llueve y corre viento es otra cosa, pero cuando neva no se siente el frío. Y las salamandras van prendidas, muchos se traen las tortas y las calentan ahí, así que... Es muy linda experiencia también. Bueno gente, para el que no haya cansado a hacer el taller y el museo, nosotros ahora, cuando volvemos, se vuelve a hacer la visita por el taller, así que... Para que no se pierdan, digamos, de recorrer y bueno, de conocer todo lo que se hace acá en el museo. ¿Alguna otra pregunta? Siente. Bueno, entonces los dejo, los veo allá, el que no haya cansado con el taller, el que ya recorrió todo, ya hizo el taller, ya hizo el museo, de que me queda que agradecerle por venir a visitarnos, por el que se va a trochitas, que tengan este... que algún día que les volvemos, les estaremos esperando para compartir con ustedes la experiencia. Y bueno, agradecerles, y bueno, que tengan un buen regreso a sus vecinos, y un buen viaje. Así que nos agradecemos bien. ¿Es el centro de la estancia? Eh... No. La estancia todavía no la pasamos, el casco. Eh... Estos... Sentieron que hay cantidad de árboles así, esos los iban armando como para... proteger del frío, digamos, del tiempo, más que nada. Eran como barreras del tiempo. Pero la estancia, el tiempo va más allá. Sí. Sí. Bueno, ahora no hay campos animarios, pero... Lo que ocurre, lo que es, ahí, nos va a estar llenando. Hay mucha liebre. Liebre sí, cantidad. Ahora ya no se ven. Pero al principio... No hubieran... Al principio, este, cuando empezamos a venir para este lado, era... la cantidad de árboles, otros. Me decían que andaban algunos cóndores, igual. Por este lado, este lado está el cordón occidental, ahí hay una cóndoreca, eso me olvidé contarles. Eh... a veces se saben ver, hasta que estén sensulares, cuando están un diarito y andan en la zona. Eh... Hoy andaban dos o tres que venían desde allá donde nos bajamos. Más que también preste la atención que por ahí se llega a ver al mundo. No importa. No, euberto. No. Me actually la me refuelle. Sí, me徹í. Sí publishing. Así, Family applique. Los emails y también pesquen. Tengo una mosqueta. Espíritu, espíritu. Ojo! Venimos para el sal y no diría. En el primer te amo, a ver, no sé, ya. Chancho, 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 chancho Vido a Rencho, la buena mi padre, por ese punto. Escuchá, vido a Rencho, la buena mi padre, por ese punto. Vido a Rencho, la buena mi padre, por el punto. Vido a Rencho, pa la nada. es un perrito te dejo con el señor veneto te dejo con el señor veneto si 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 te dejo con el señor veneto Ahora está pasando más rápido. ¿En dónde tenés que ir a ver? 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre de youtube? Para las manadas, para las manadas, se birdie� ovecha. Si ya estamos cerca, creo que estamos cerca. ¿Por qué? Hoy no pasamos al río. Pero ya estamos, pero vamos a estar a punto de pasar el río. Aunque también, aunque también tenemos que pasar por un cruce. ¿A usar? Meñía. 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 Sorda. Sorda. Un poquito. Un poquito. No. Voy a aparente insultos en el lenguaje. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿A ver? ¿Cómo se dice? ¿Así se dice puta? Ay, sí. Me lo dijo Mene. ¡Mueve! 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 steadfine. ¡Mueve! 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 ¡Porque! ¡Mueve! Es sentido al 산fful. ¡Mueve! Es nervido al 네네�しまgde. ¡Porque nosлонena! ¡Mueve! ¡Muerciosos! Elerkina ¡Ay! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!